Dame el maíz puto qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa eh eh eh, qué pasa qué pasa acá no, ¿qué te pregunto? Dicho que le robo el maíz boludo que el maíz ya no le rebain nada salí, dale qué me toca dame el maíz puto devolveme el maíz en la concha sumada dale 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 te has hecho un tipo de azote a la concha, que mueres dale, dale, dale salí, salí de acá para abajo, salí lo esperás chiquitín de mierda chiquitín ¿qué chiquitín? ¿qué chiquitín? ¿la conchito? ¿qué chiquitín? dale 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 ¿qué corría? no 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 vení pa' acá vení pa' acá vení pa' acá